Y a la odontología moderna, la que nosotros practicamos es la funcional más que la estética. Más de las manos, pero nos preocupamos de la funcional. ¿Qué es la funcional? Que usted pues tenga un buen cierre de boca, que pueda morder bien, que la mordida no le cause dolores musculares, es decir, que las cúspides, sus molitas superiores, ocluyan sobre la fosa y fisura de las interiores. O sea, esto no es solamente abrir y cerrar de boca, sino que todo tiene que ir... Buena de armonía. Claro, tiene que haber simetría. Aparte, la simetría para la parte, digamos, la parte estética, pero para la parte funcional tiene que haber eso, funcional y que haya armonía, que todo encaje. Porque yo no puedo montar una cúspide sobre una cúspide porque estoy ocasionando un problema. Yo tengo que poner una cúspide que se encaje sobre una fosa o fisura del inferior. Entonces, ¿por qué? Porque cuando a una persona le sacan una pieza dental, una, no se diga dos, no se diga tres, no se diga cuatro, de las 32 que tenemos. Ya cuando le sacan una, ya se ocasiona un problema. Ya el sistema estomal tornático se daña. Es como cuando al sistema de freno, algo, le falta un tornillito, una cosa, tu carro no va a frenar bien, o sea, va a frenar, pero con dificultad, ¿no? Entonces, acá también, entonces, se pierde la línea media, se pierde la línea sagital, se pierde la guía canina, la céntrica, todo se pierde. Entonces, una, entonces no se diga, pues, cuando son más pies. Entonces, ya cuando llega un momento, llega una edad, llega a los 40, que es a partir de los 40, donde ya la gente comienza, las personas comienzan, comenzamos a sufrir los achaques, ¿no? Que el dolor de cabeza, que la rodilla, que el... Entonces, ahí es donde tú piensas ver, digamos, que por ejemplo, los maxilares, la articulación temporomandibular, que se llama ATM, comienza a sentir un chasquido a lo que abre o a lo que cierra. O si no, en la noche, mientras duermes, sin que tú lo sepas, cuando tu esposa dice, ay, tú en la noche rechinas los dientes. Ese ha sido mi problema. Por eso me quedé sin dientes. Y muchos lo vinculan con parásitos. El famoso bruxismo. Ese es uno, claro, pero el bruxismo se ocasiona también... O sea, el bruxismo se ocasiona por, a veces, por parásitos, como tú también lo decías, por estrés, por cansancio. En la noche, uno, cuando duerme, aplica mucha fuerza. Durmiendo, aplica 200 libras de fuerza aquí, 200. Es por eso que, a veces, en la mañana, uno amanece con dolores. Toda esta parte. Los músculos maceteros, teregoides, todos están contraídos. Es porque tú en la noche ya estabas apretando, pero apretando así. 200 libras, imagínate. Es harta fuerza, ¿no? ¿De qué se debe eso? Ah, pues al estrés, a la mala opusión, todo eso. Entonces, eso, se van desgastando los dientes, se van desgastando, más rachinando, y se van desgastando los dientes. O, sino también, a nivel de los cuellos. Los cuellos comienzan a desgastarse, a dañarse, a nivel de la encía, de los bordes. Eso no es porque... O sea, una, es por la acción mecánica del cepillo muy duro, porque la gente piensa que cuando tú se cepillas con un cepillo de cerdas dura, entre más dura es... Ah, hay más blanco, más limpio. Mentira, falso. Entonces, tú te aplicas dura y comienzas a hacerte así. Entonces, los cuellos comienzan a desgastarse. Entonces, le causa sangrado. Claro. No, le causa otra cosa. No, miren, eso es otra cosa. Sí. Esa es otra cosa. Está confundiendo. Incluso, disculpe. Displayidad. Incluso confundió tanto... ¿Qué le dijo hace poco, Pachequito? Ella en las noches aprieta los dientes. Aprieta bastante. Ella en las noches aprieta bastante, pero no dijo los dientes. Ahora ya Gabriel, por salvarle la campana. Pero dijiste que tiene malo. No dijo los dientes. Puedes tener un problema y estoy tratando de que te... Esto te puede solucionar. Especialista. ¿Por qué aprietas en las noches? Bueno, mire. A ver, sigamos. Una cosa de la sensibilidad. ¿Sensibilidad qué es una sensibilidad? Sensibilidad como en Manavita. Cuando comes ovos o ciruguela, dices... Eso es una sensibilidad. Al frío, al calor, al aire. Eso es sensibilidad. Que no tiene nada que ver con el sangrado. Cuando hay sangrado, ya es otra cosa. Ahí ya es una enfermedad. Y esa enfermedad se llama gingivitis. Que es la enfermedad de la gencilla. Cuando hay sangrado, que tú te tocas y... Si te sangras, te cepillas y te sangras. No precisamente con un cepillo. Digamos, lavándote con un cepillo. Porque tú te puedes lavar con un cepillo. Y puedes sangrar un poquito. Pero ya cuando tú tienes las encías rojizas. Del color ya... Que no es un rosado pálido. Que es normal. Sino tirando rojo. Tirando a veterano, más o menos. Ya eso ya es una gingivitis. Y si esa enfermedad no es tratada, digamos, a tipo. No es corregida. No es terminada. Pasa a una segunda fase. Una segunda etapa que se llama periodontitis. Es decir, que ya aquí hay destrucción de hueso. Del hueso que sostiene los dientes. Yo he tenido en mi consultorio y en mi experiencia. Pacientes de 45 años que he tenido que sacar las piezas dentales sin caries. Porque la gente piensa que la enfermedad de la boca solamente son las caries. Y se olvidan de las encías. Se olvidan de que una enfermedad periodontal puede ocasionar un problema cardíaco. Porque a través del torrente sanguíneo, las bacterias viajan. Y pueden producir un problema cardíaco. En pacientes diabéticos, por ejemplo. Entonces, la encía se la sana ¿cómo? Cuando hay sangrado. Que no es lo mismo que sensibilidad. Cuando hay sangrado, es yendo al odontólogo. Somos los únicos, desgraciadamente, para los que no quieren a veces gastar. Y creen que fue una pastita, solucionan su problema. Tienen que ir al odontólogo para eliminar la causa. Eliminando la causa, digamos, recuperamos la salud de la encía. Y no avanzamos a la periodontitis. Porque la periodontitis empieza cuando ya hay movilidad de las piezas dentales. Hay movilidad. Que hay tres categorías. Grado 1, grado 2 y grado 3. En grado 1, trabajamos para salvar. En grado 2, las podemos también mantener haciendo cirugía y pocas cosas. Y en grado 3, pues tenemos que sacársela con el dedo. Porque ya no hay hueso que la sostenga. Pero ya en esa fase donde se había afectado el hueso. O sea, ¿cuál es la solución? Un implante. Sacar la pieza. Esperar que digamos que tu infección desaparezca en tu boca unos tres meses. Y tal vez colocar hueso, membrana. Se compra hueso. Se compra hueso. Se compra hueso. Y se vuelve a colocar. Se compra hueso. Sí, sí. Sí lo venden. Claro, lo venden. Ahora ya lo venden. Bovino. Sintético. Qué cosa, ¿no? Claro, entonces se coloca y ahí se podría colocar entonces un implante luego. Pero es un proceso. No es de la noche a la mañana. Porque yo te coloco hoy día. Acaba tu infección en tres meses. Te coloco el hueso hoy día. Y si es superior, tengo que esperar por lo menos tres meses o seis meses a que cicatrice. Para colocar tu implante. No sabes, profesor. No es el día. Ay Dios mío. Yo tengo salado de encías, te cuento. ¿Qué recomendación? Yo me trato con una pastra. Pero, o sea, no es permanente. O sea, va y viene el problema. Aparece y desaparece. A ver, por ejemplo. Hoy día fue una paciente. Acabo de tener una paciente. Que ha estado con dos odontólogos. Le han puesto los brackets. ¿Verdad? La señora tiene 49 años. Le han puesto los brackets. Pero le han puesto los brackets a la paciente sin una radiografía panorámica. Sin una cefalométrica. Sin modelo de estudio. Sin fotografía. Solamente se sentó ahí y le pusieron los brackets. Entonces, eso le ha ocasionado a la señora problemas periodontales. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo. Ya con saber que no le han hecho un estudio cefalométrico. Un análisis. Un diagnóstico. Ortodóntico. Ya significa que ese profesional no está actuando bien. Entonces, está haciendo movimientos indebidos. Y que eso le está provocando a la paciente problemas ya a nivel de la encía. Sangrado. Y otras cosas. Entonces, a la señora hay que retirarles los brackets y empezar de cero. La señora estaba en tratamiento dos años que nos tiró a la basura. Vamos a empezar de cero con el diagnóstico. Me asustará. Me asustará. Me asustará. Sí, la verdad que sí. Todos seguramente tenemos preguntas. Yo tengo ese problemita y... ¿Qué le digo? Usted tiene algunos problemas. Lo más... Lo más... Lo más... Es como Miguel. Entonces, no. La prevención. La prevención. Haciendo... Es un caso grave. Es un caso grave. Es un caso perdido. Realmente, doctor, Miguel a usted se le ha convertido en un problema. Ahí estamos. Ahí estamos tratando de... Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. O sea, lo normal para que usted sea un odontólogo es dos veces al año. Dos veces al año. Y de allí el odontólogo puede hacer una limpieza. Una limpieza y te recomienda. Ve si... Ve si tienes algún problema. Si tienes alguna cara y le hace mantenimiento. Mantenimiento. Que no significa. Entonces, mantenimiento significa que te va a curar lo que tienes que curarte. Pero no llega, digamos, a extremos, ¿no? Entonces, si hay un sangrado te recomienda una pasta, un cepillo adecuado. En cuanto al cepillo, no es el más duro. Digamos, el que mejor limpia. No es. Es un cepillo suave, sino que hay que tener la técnica. La técnica es la que te va a ayudar a, digamos, a que tú puedas morirte con tus piezas propias y te las lleves al cementerio. Pero si te vas con uno duro, te lo vas a desgastar. Duro así. Y vas lesionando. O también hay pacientes que, por ejemplo, creen que por un escuaje porque tiene alcohol. Ah, digamos, alcohol. No, 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 precisamente. No, existen los enjuagues con alcohol y los enjuagues sin alcohol. Cada uno tiene unos ingredientes activos diferentes. La chiquita prefieren los que son con alcohol. Con alcohol. Pues lo toma, pues. Doctor, cuando se encuentra con pacientes como yo, con hipertensión, ¿eso es más complejo todavía? No, es cuando un paciente hipertenso, mientras esté, digamos, tratado y tome su medicina. Controlado con medicina no hay ningún problema. Es decir, el problema es con los hipertensos. Yo soy hipertenso. Pero, este, tú tienes que decirles a tu médico, a tu profesional que te va a atender, que tú eres hipertenso, que estás tomando tu medicina para que el profesional, digamos, tome ya las precauciones en colocarte un anestésico que es para los cardíacos, para nosotros. Los cardíacos, para las embarazadas, para las personas que tienen un marcapaso, hay anestésicos especiales, que es sin epinefrina al 3%, o sin vasocontritor, como le llaman. Y para las personas que son sanas, pues, usan otro tipo de anestésicos que es más fuerte, al 2%, con epinefrina. Ya, ya. Está bueno el tema. Pero, estamos de nuevo con Miguel Martín. Miguel Martín y casa. me gusta.